¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un video completamente en español. Ojalá y me salga todo bien. Sí sé el español completo, pero no lo practico todos los días. Obviamente cuando trabajaba en el banco y mi trabajo anterior que era una tienda mexicana también, hablaba español y lo practicaba mucho. Pero ahorita que estoy en casa no lo practico mucho. Solamente con Sebastián, con mis papás, pero de ahí en más hablo más inglés o un poco de Spanglish que todo el mundo usa. Pero ojalá y todo salga bien. No me juzguen. Si alguna de las palabras me sale mal es nada más porque me trabo y lo voy a decir sin pensarlo, pero sí. Y si se preguntan por qué tengo mi mano así y me miro toda rara, es porque ayer me estaba enchinando el pelo y con la pinza del pelo me toqué aquí y me quemé. Y cuando me quemé sentí que no me dolía, no estaba tan mal. Me puse pomada de árnica luego luego, pero ahorita se mira muy mal. Así que les voy a mostrar ahorita. Mucha gente lo puse en mi Instagram y mucha gente me ha recomendado cosas. Y hoy voy a tratar a ver qué. Pero miren, así que de cuando primero me quemé, no me dolía como les dije, pero ahorita se mira muy muy mal. Sé que tal vez lo puedo cubrir con maquillaje, pero obviamente cuando no tengo maquillaje voy a tener esta mancha. Y me han dicho que use bio oil, que use sábila, que use mostaza, que use pasta de dientes, que use miles de cosas. Así que en los comentarios abajo también déjenme saber qué puedo usar, qué les ha funcionado a ustedes para una quemada. Siempre cuando estaba en la escuela y miraba que muchachas tenían como cosas aquí, decían, oh, es que me quemé con la pinza. Y yo decía, pues, ¿cómo que te quemaste con la pinza? Como en mi mente no entendía cómo alguien se podía quemar con la pinza. Pero miren, me quemé la boca aquí y ya. Sé que esto va a ser una inseguridad para mí, pero pues no hay mucho que pueda hacer. Fue un accidente y las cosas pasan y ni modo. Pero hoy es, ni sé ni qué días, hoy es martes, febrero 28. Me acabo de levantar. Son las 11 y media. Bueno, ya llevo un poco despierta, pero me acabo de levantar, de venir a la cocina, porque yo y Sebastián voy a preparar algo que comer. De hecho, ayer en la noche hice espagueti, pero es como espagueti tipo mexicano. Mi mamá me enseñó a hacerlo así. Lo haces con, en vez de usar como salsa de tomate, usas chile guajillo y de árbol. Eso está un poco enchiloso. Y eso hice anoche, eso me sobró y eso es lo que yo voy a comer. A Sebastián siempre me gusta apartarle un poco de la pasta y él se la come así con poquita de sal y le aparto también ya sea pollo o sea camarones y ya se lo va a comer. Ya, so vamos a preparar el desayuno, almuerzo, casi lonche. Y por favor, pues ya sé que van a estar mirando esto en todo el video, pero traten de no ponerle atención o qué tal si me pongo una curita. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, vamos a comer. Aquí lo que tengo es brócoli, le partí mantequilla y lo voy a poner en el microondas por como dos minutos. Ok, so Sebastián le di su pasta con su brócoli y pedacitos de mango. Di gracias. Sebastián. Gracias. Es mango. Ok, miren, este es mi espagueti mexicano. No sé cómo le quieren llamar, pero esta vez le eché camarones. Usualmente le echo pollo y ahorita le puse queso antes de calentarlo para que se le reditiera arriba y está muy rico. Si les gusta lo enchiloso, esto está muy bueno. Bueno, a Sebastián le puedo dar cosas bien buenas, pero prefiere una pasta que no sabe nada. Ok, so se me olvidó que estaba grabando y en realidad no hice nada. Yo y Sebastián estaban los mirando tele, él estaba mirando la televisión, yo estaba mirando una serie en Netflix que se llama Elite. Está muy interesante, pensé que solo era una serie y pensé que ya lo iba a terminar, pero son tres. Acabo de empezar la segunda y Jorge ahorita llegó del trabajo, se bañó y fue a la tienda a buscarme una pomada para esto. Mucha gente me recomendó la vitacilina y sé que tiene antibióticos, ojalá y me ayude. Si no, voy a tener que ir a la casa de mi mamá y a buscar de su sábila para ponerme sábila natural. A ver si ayuda porque está muy feo esto. Pero ahorita él se le antojó algo fresco, quiere que le haga una ensalada de pollo. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que él llegue y me traiga las cosas. Y también quería unos hot dogs. Obviamente la ensalada se va a tardar un poquito, voy a esperarme hasta que él llegue, luego lo voy a hacer, pero mientras él quería comer unos hot dogs porque hice unos el otro día y le encantaron. Y sí, déjenme saber si les gustan más los videos en español que en inglés. De hecho, ahorita siento que el español se me va más, como que se escucha mejor. Cuando hablo en inglés tengo que pausar muchas veces. Entonces, no sé, ustedes díganme. No, eso no lo haces ahí. Se los tiene. Y ya. No sé qué más platicarles. Mis días son un poco aburridos. Me gusta limpiar, cocinar y es todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eso es de A? Todo es de A. Sebastián extraña mucho, mucho a mis papás. Todo el día se la pasa diciendo a su nombre. Mi papá, ya lo he dicho varias veces, pero a él le dice A. A mi mamá le dice Mom. Todo el día hay cosas que le recuerdan a ellos. Y se la pasa hablando, como diciendo sus nombres. Siempre les quiere llamar. Y yo sé que los extraña. Aquí ya enrollé mis salchichas. Estos son unos hotlings o las salchichas enchilosas. Y este es para Sebastián. Es una regular. Jorge siempre se come dos perros calientes. No hot dogs. Perros calientes. Yo uno y Sebastián obviamente uno. Ahorita los voy a hacer. Primero voy a echar la cebolla. Así. Al igual que la cebolla voy a echar dos jalapeños. Uno para mí, uno para Jorge. Ahí para que se adoren. Ok, aquí tengo mis salchichas. Aquí están mis cebolla y mis jalapeños. Ahora voy a llenar el pan de mayonesa y ponerle mucho queso. Y lo voy a dorar un poco. Ok, me gusta ponerle queso así para que se redicta. Eso va a ser mi ensalada de pollo. Y básicamente aquí cocí mi sopa de coditos. Y ahorita le estoy echando el pollo. Siempre me gusta usar el pollo rostizado para todas mis comidas. Porque siento que el otro pollo está muy reseco. Y siempre que estoy tratando de cocinar, Jorge está jugando a sus videojuegos y no me deja escuchar. Pero ahorita es lo que estoy haciendo, lo del pollo. Ok, y lo que voy a hacer es que le voy a echar una lata de elote. Ya sé que mucha gente le gusta echarle un mixto como de zanahorias y todo eso. Pero es lo que tengo. So, le vamos a echar elote. Cuando cocí la sopa también cocí tres papas y cuatro huevos. Nada más que se me olvidó que lo estaba cociendo y se resecó el agua. Pero ya están. Ok, aquí tengo estos cuatro huevos o como yo le digo, blanquillos. Y los voy a partir chiquitos y los voy a echar ahí también. Eso igual, partí el huevo. Lo puse aquí y las papas también las partí y las eché aquí. También partí jalapeños de estos curtidos y los voy a echar ahí. Y también voy a usar jugo de los jalapeños. Y vamos a usar mucha, mucha mayonesas. Ahorita la voy a revolver y ya cuando vaya viendo que se haga poquito aguada. No muy aguada y no la quiero reseca. Ahorita vamos a ver. Esto se va mirando algo así. Todavía está un poco reseca. So, también le voy a echar el jugo de los jalapeños. Para que le dé más sabor. Perfecto, y así quedó mi ensalada de pollo. Sé que ya he hecho esto en mi canal, pero es lo que, es lo que cociné hoy, por eso lo grabé. Pero ya después lo puedes poner en unas tostadas con tapatillo arriba y delicioso. So, es el siguiente día, pero de hecho, antes de terminar este video, les voy a mostrar cómo hago mi café. Les enseñé en Instagram, pero sé que Instagram es un poco más rápido los videos. Y así, so, les voy a mostrar cómo lo hago aquí en mi canal. Ok, so, tengo este café que me sobró. Yo me levanté como a las 4 de la mañana para hacerle un café a Jorge y siempre me sobra un poquito. So, con eso es lo que yo me hago el café. Esto solamente es 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de café y poquito de agua. Y lo hago con la mixteadora y así queda como espumoso. Básicamente, en un vaso voy a poner leche. Ustedes pueden usar leche regular, pero a mí me gusta usar la leche de almendra porque la otra hace que me duele a mi estómago. Solo voy a echar ahí leche. No voy a hacer tanto, ustedes pueden decidir cuánta leche le echan. Y de ahí voy a echar todo el café que tengo aquí. Como ven, ya ahí tengo el café. Y ahora voy a agarrar mi lecherita o leche condensada, como le llaman. Y voy a echarle bastante. Recuerden que el café ya tenía azúcar, pero a mí me gusta muy, muy dulce. Y quiero que sepa mucho a lecheritas o si le echo bastante. Yo pienso que ahí. Esto es al gusto y al tanteo. Ok, voy a mixtear esto. Lo pueden hacer con la mano, con una cuchara, pero a mí me gusta hacer esto porque la leche condensada es un poco gruesa. Ahí está. Obviamente pueden probar esto si les gusta el sabor, si les falta más lecherita o lo que les falte y le pueden echar ahí. Voy a agarrar mi dulce de leche. Ustedes pueden usar caramelo, pero yo solamente encontré dulce de leche cuando fui a la tienda y de hecho me gustó bastante cuando le eché esto. Eso básicamente lo que hago, que lo echo en mi vaso así. Ya se está acabando. Y todo alrededor. Y obviamente también al gusto. A mí me gusta bastante esto porque me gusta que cada vez que le tomo me sepa a dulce de leche. Así es como yo preparo esto. Y ya le voy a echar el hielo y voy a echar ahí mi café. Cuando lo estoy tomando lo que le da muy buen sabor es el dulce de leche, al igual que la lecherita. Ya le eché hielo ahí y ahora voy a echar mi café. No se alcanzó a llenar. Por eso ustedes pueden echarle más, pero yo pienso que esto es suficiente para mí. Voy a cerrarlo. Y así es como se mira mi cafecito. Bueno, aquí voy a terminar este video. Otra vez disculpen esta mancha. Ya sé que es lo que miraron todo el video, pero pues no hay mucho de lo que yo pueda hacer. Hoy voy a empezar a ponerme sábila. Me estaba poniendo pomadas, pero también escuché que la sábila es muy buena. Eso es lo que me voy a poner. Pero hoy voy a terminar aquí mi video. Espero y les hayan gustado todas mis recetas que hice en este video. No fue planeado, solamente hice lo que hago en el día. Pero si les gustaría ver más videos en español, déjenme saber ahí abajo. Y los miraré en mi próximo video. Adiós, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!